Los vehículos eléctricos están cada vez ganando más terreno en el parque automovilístico y está claro que van a ser los más predominantes en un futuro cercano, dado el creciente interés por la movilidad sostenible. Los vehículos híbridos, por su parte, comenzaron su irrupción y escalada en el mercado hace ya unos años. Estos disponen de la posibilidad de ir alternando el funcionamiento de un motor eléctrico gracias a una serie de baterías con uno de combustión interna, generalmente de gasolina. A estos se sumaron los denominados híbridos enchufables que poseen una mayor autonomía eléctrica, una eficiencia muy alta y constituyen una alternativa intermedia entre los híbridos convencionales y los vehículos completamente eléctricos. En el contexto actual en el que las normativas de emisiones son cada vez más restrictivas y las autoridades recomiendan e incentivan la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y el ir deshaciéndose de aquellos coches más contaminantes, la opción de convertir un vehículo de combustión a eléctrico resulta muy interesante y cada vez son más los interesados en llevar a cabo esta transformación. Los coches más indicados para ser sometidos a este proceso de conversión y mejora serían aquellos que se encuentran prácticamente al final de su vida útil, que han quedado desfasados y que pueden ser adaptados para convertirse en vehículos ideales para la circulación urbana. Como recomendación para no iniciar un proyecto que no pueda ser legalizado es necesario asesorarse bien. En Inaga Homologaciones como expertos en homologaciones de vehículos y sus componentes te informarán y realizarán los documentos necesarios para poder concluir la reforma pudiéndose legalizar y así circular con toda tranquilidad. El importe aproximado que se maneja para la realización de una conversión de vehículos de gasolina a eléctricos con la inclusión de la mano de obra y del coche en sí podría ser unos 15.000 euros. Cabe señalar que el precio de un vehículo eléctrico nuevo está rondando ahora los 30.000 euros.